La casa. Lugares donde podemos vivir. Un apartamento. Una casa. Una casa de dos pisos. Un duplex. Una casa móvil. Una granja. Una cabaña. Un ancianato. Preguntas y respuestas. ¿Dónde vives? Yo vivo en... ¿Dónde vives? Yo vivo en una casa. ¿Dónde vives? Yo vivo en un duplex. Yo vivo en una casa de dos plantas. Yo vivo en una casa móvil. Yo vivo en un tráiler. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Yo vivo en una casa. ¿Dónde vives? Yo vivo en una casa. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Yo vivo en un apartamento. ¿Dónde vives? Yo vivo en una casa. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives?